El Apertura 2022 está en su parte más importante, está en la etapa en la que se empiezan a definir los equipos que estarán en la liguilla, qué equipos podrán luchar un boleto al repechaje y quiénes ya tendrían que estar pensando en el próximo torneo. Esta semana tenemos jornada doble en el fútbol mexicano y aquí los equipos pueden conseguir puntos vitales. Toluca se posiciona como líder del torneo con 20 puntos, esto tras vencer 3x2 a Cruz Azul con un polémico penalti. El equipo de Ignacio Ambriz se mantiene como candidato al título y hasta jornada doble enfrentará al rival que le sigue en la tabla, es decir, los rayados de Monterrey. Este equipo regimontano marcha como sublíder con 19 puntos, luego de que los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich vencieran 2x1 a Necaxa. Tigres es el tercero en la lista con 18 unidades y en esta jornada doble le servirá para seguir escalando posiciones. El juego de la jornada 9 no la disputarán esta semana, será hasta septiembre, pero el sábado afrontarán a Monterrey en una edición más del Clásico Regio. Pachuca es el cuarto en la tabla general con 12 puntos, aunque tiene un partido menos debido a que el juego contra Juárez se suspendió a causa de los actos violentos que se registraron la semana pasada en esta ciudad. Necaxa, Puebla, Xolos, Santos y recientemente América se posicionan como los equipos más equilibrados de la apertura 2022. Se han mantenido en la tabla intermedia y esta jornada doble pueden confirmar su paso regular. Equipos como León, Chivas, Querétaro, San Luis, Cruz Azul y Pumas necesitan conseguir un par de victorias para salir de la zona roja de la tabla general. De no obtener puntos, prácticamente se estarían despidiendo de entrar de forma directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. El repechaje puede ser la solución a su crisis y así maquillar su proyecto por unos meses más. Continuamos, continuamos amigos de Reacción en Cadena, momento de hablar de los equipos Rochelands de la Liga MX, que por cierto son los líderes. Ve nomás, qué bárbaro, qué buen timing de Rochelands para hacer proyectos que han jugado las finales, han estado ahí presentes y sobre todo creo que están marcando la pauta. Principalmente Toluca, que no se achicó con todo y el gol de Meizzo Funes Mori que debutaba con Zul. El Toluca está sorprendiendo a medio mundo, qué bien ayer la reacción de la gente en el Estadio Azteca, compañeros. Mucha gente del Toluca disfrutando del proyecto y ni se diga lo de Monterrey, que ya empiezan a meter otra vez presión por el tema de Ponchito González, por lo que anda jugando Ponchito González. Sí, de acuerdo, Monterrey que reacciona en Aguascalientes para mantenerse ahí muy cerca de Toluca, para que no se les despegaran los Diablos Rojos, pese a que el partido de los mexiquenses era un día después. Pero estos dos marcando la pauta. La verdad es que en cuestión de fútbol son estilos diferentes. Alguno de repente no agrada tanto como el de Bucetich. A Ambriz le falta cerrar algunos juegos para no complicarse, pero en general son estilos que están marcando el destino de este torneo. Bueno, Pachuca no jugó por el tema de aplazamiento del juego de Juárez y el caso de León, que cayó en casa contra el equipo de Mazatlán, ahí está. Nada en el planeta entero mueve más emociones que el juego del hombre. Una jugada en el área, una polémica, decisión arbitral, un gol, los gritos y lágrimas de la afición son los que nos mueven a pisar el césped y dejar marca en el fútbol. Roche France, mientras los demás están en la banda, nosotros estamos en la cancha. Vamos a una pausa y continuamos. Roche France, mientras los demás están en la banda, nosotros estamos en la cancha. Orgulloso patrocinador de los clubes Toluca, Monterrey, Pachuca y León.